Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha mi voz Eso es, así Cierra los ojos Estate atento solo a mi voz ¿Me acompañas? Shhh Los Brown no tienen baño, de Margot Bennett Antes de que el agente de Bienes Raíces tuviera tiempo de parpadear se encontró con que había alquilado la casa a la señora Brown Esta la aceptó sin verla y firmó un contrato de arrendamiento por 10 años Mientras regresaba al cuarto sótano en el que ella y su marido vivían en aquellos momentos la mujer depositó una libra en el sombrero de un artista que pintaba en la acera Para la señora Brown aquella libra marcaba el final de un año de esfuerzos por ocultar su furiosa desesperación tras una fachada de despreocupada y casi aristocrática serenidad Ahora al fin había encontrado un hogar Al abrir la puerta delantera de su nueva casa la mujer se sintió como Robinson Crusoe echando el primer vistazo a lo que iban a ser sus dominios El sol habría dado de lleno sobre el feo mosaico del vestíbulo de no ser por los turbios y polícromos cristales de la galería El suelo de esta era de ladrillos lo cual permitía que en ella se pudieran poner macetas Una preciosa casita, dijo Charles con leve tono dubitativo El cerebro de la señora Brown trabajaba afanosamente Si compramos una alfombra de segunda mano desde luego podremos cubrir esas baldosas ¿Y cómo tapamos la vía del tren que pasa bajo la ventana del dormitorio? Preguntó Charles La mujer abrió una puerta de color amarillo y atisbó escaleras abajo Charles, dijo excitada, aquí hay un baño Ambos examinaron el cuarto No es muy práctico, admitió ella No, dijo Charles, pero supongo que uno puede zambullerse desde el primer escalón de arriba y al salir secarse en el recibidor Greta corrió al piso de arriba Mira, llamó, aquí hay una habitación que en realidad no vale para nada ¿No crees que podríamos trasladar el baño a este piso? No conseguiríamos que nadie nos lo hiciera hasta por lo menos dentro de seis meses ¡Qué tontería! Podemos hacerla nosotros mismos Cortamos el agua, trasladamos el baño, telefoneamos a la compañía de agua y a la del gas y decimos que nuestro baño no está conectado Entonces tendremos prioridad Podemos hacer el trabajo con cuerdas Empiezo a comprender el motivo de que esta casa estuviese por alquilar Refunfuñó Charles Greta dijo que había pensado explicarle el motivo de aquello La casa perteneció a un hombre llamado Smith cuya esposa le había dejado por otro Al menos eso decían los vecinos Fuera como fuese el caso es que la mujer había desaparecido y siempre según decían los vecinos Su esposo quedó tan acongojado que no pudo soportar el vivir allí por más tiempo Me sorprende que lo soportase alguna vez ¿No te parece que esta casa tiene un olor muy raro? Probablemente solo son las ratas Dijo ella con un chispazo de su viejo humor Mañana empezaré a fregar los suelos Tenemos que comprar pintura para esas horribles paredes Debes ponerte en contacto con los de los almacenes Y con los de la luz, el agua y la electricidad También está lo de la oficina de suministros Temos de encontrar algún carbonero que nos acepte en su lista ¿Crees que encontraremos a alguien que nos arregle esa ventana rota? Procura comer bien durante el día Por las noches solo tendremos pan y margarina Y no te olvides de comprar veneno para ratas Durante los 30 días que siguieron fue como si sus vidas hubieran sido guiadas por un loco Dedicaban una parte del día a patéticas llamadas a los funcionarios de las compañías de gas Electricidad, teléfonos, suministros y combustibles La otra parte le invertían en tratar de adquirir cosas que no había en existencia Por las noches fregaban los suelos, pintaban las paredes y comían pan con margarina Todos sus amigos les decían que eran muy afortunados Y les preguntaban si podían arrendarles alguna habitación El desagradable olor que habían alquilado con la casa no disminuyó Charles dijo que la señora Smith no había huido en busca de una aventura amorosa Sino para escapar de aquella pestilencia El señor Brown también descubrió que era imposible abrir los rifos del baño Sin quitarse los zapatos y meterse dentro de la bañera Y cuando lo hubo hecho se encontró con que el agua había sido desconectada Estuvo de acuerdo con su mujer en que debían trasladar el baño al primer piso Tardaron cuatro horas en subir la bañera a escaleras arriba Parte de ese tiempo lo invirtieron en darse consejos contrapuestos en cada recodo De todas maneras el trabajo fue lo bastante fatigoso Como para hacer creer a Charles que su corazón se había resentido Se sentó tembloroso en el borde de la bañera mientras Greta iba a prepararte La mujer volvió al piso de arriba con las manos vacías Y permaneció callada tanto tiempo que su marido comenzó a sentirse nervioso Creo que deberías echar un vistazo al cuarto de baño Dijo Greta con un hilo de voz Y aclaró, no a este, sino al de abajo Las latentes sospechas de Charles asomaron a la superficie mientras miraba a su mujer Esta hizo una demanda sentimiento Ahora que hemos quitado la bañera me he dado cuenta de que las baldosas que veía debajo están sueltas He levantado una Lo mejor será que vayas a verlo Charles se dirigió a la planta baja Su mujer le condujo hasta el sitio donde había estado la bañera Efectivamente, las baldosas en aquel lugar habían sido levantadas y vueltas a poner Se trataba de un trabajo bastante chapucero Ese es el motivo de que los rifos estuvieran desconectados Dijo Greta detrás de su marido La bañera había sido ya levantada con anterioridad y vuelta a colocar Mira debajo de esa baldosa Charles lo hizo Al enderezarse su cara tenía un leve matiz verdoso Acompañó de nuevo a su mujer al piso de arriba Durante varios minutos ninguno de los dos habló Pensaban en agentes de bienes raíces, tiendas de muebles, empleados del gas y de electricidad Oficinas de suministros y combustibles, carpinteros, albañiles, botes de pintura, cantidades de pan y margarina Recordaban la vida tranquila que habían llevado, sin perjudicar nunca a nadie Meditaban sobre lo imposible que resultaría tal como estaban las cosas, encontrar otra cosa en Londres Charles permanecía rígido y silencioso Deseaba que no se le pidiese nunca que se levantara Que hablase, que hiciera algo Por desagradable que fuera este momento, ansiaba que durase toda la vida Que no fuera seguido por ninguna clase de futuro ¿Crees que las tiendas estarán cerradas? preguntó Greta Podríamos conseguir cemento o algún material aislante que sea compacto Creo que los trabajos como ese deben hacerse de forma adecuada Salizó los cabellos y susurró Prepararéte mientras tú vas por el cemento Aquella noche, cuando acabaron con el resto del trabajo, volvieron a trasladar la bañera a la planta baja A los vecinos les intrigó el ruido, pero nunca se enteraron de la causa que lo había producido Eso fue una suerte, ya que si a los oídos del señor Smith hubiera llegado algún rumor Se hubiera sentido enormemente inquieto La señora Smith no Ella estaba más allá de toda inquietud La señora Smith no